Eduardo Anguita es licenciado en Comunicación Social en la UBA, docente universitario, periodista y escritor argentino. Por el asalto al Comando de Sanidad del Ejército efectuado por el ERP para obtener medicamentos y armas, fue detenido el 6 de septiembre de 1973. Estuvo preso casi 11 años. Publicó numerosos libros y junto a Martín Caparrós, escribió La Voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en Argentina. En la última década, fue director editorial del periódico dominical Miradas al Sur y columnista de temas políticos de tiempo argentino. Conductor de En qué Juego Estamos, Radio Nacional, y de la Historia en Debate, CN23. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita Eduardo Anguita. Bueno, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir ahí. Tratamos de resumir el informe en un poquito de una historia increíble, digamos, mucho para contar y mucho trabajado desde la profesión, ¿no? Como periodista y en distintos medios. ¿Cómo te sentís hoy con todo ese recorrido? Bien. Me siento bien. Sí. Por momentos, uno no toma dimensión porque viste que el oficio de periodista lo ejercés al lado de jóvenes como ustedes y te das cuenta que podés correr a la misma velocidad, con lo cual te sentís joven. Y por otro lado, como el periodismo es buscar la inmediatez, muchas veces la experiencia no es algo que se transmite en el día a día. A veces la experiencia es útil y a veces es simplemente una medalla que algunos se cuelgan. Pero este oficio tiene la ventaja de que, en realidad, es como cuando pateas un penal. Si lo pateas afuera está mal y si lo pateas adentro es gol. Entonces, te renovás día a día. Aprendés un poquito todos los días y sobre todo porque ves que las nuevas generaciones traen cosas diferentes, porque culturalmente la sociedad argentina ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, la era digital y todo esto. Pero que hay ciertas cosas del periodismo que se mantienen y eso me parece que no está mal. ¿Y cómo te adaptás a eso? Digo, recién mencionabas la inmediatez, el resto de los soportes tecnológicos ahora. Hay periodistas de antes que dicen, yo no me quiero meter en lo que es Twitter, porque viste que ahora muchas veces la noticia pasa por ahí, a ver quién lo publica primero a través de las redes sociales, sin medio. Con lo que eso genera también, que a alguien no lo puedan echar de ningún trabajo porque no es un trabajo y puede decir cualquier barbaridad en Twitter. ¿Cómo te llevas con eso? En realidad me llevo un poquito, te diría un poco vago, porque me llevo bien en el sentido que me parece muy bueno. Si vos medís los jóvenes, en la Argentina uno de cada 10 personas se informan por las redes sociales. Que se informan o se desinforman, en todo caso se comunican por las redes sociales. Creo que con los cánones del periodismo, algunas cosas de las redes sociales deben estar advertidos quienes las utilizan, que tienen cierto grado tóxico. Pero bueno, es una comunicación, es un fenómeno cultural, social, no lo quiero juzgar. Pero entre los jóvenes, te diría, 3 de cada 10 se informan por las redes sociales, con lo cual yo no utilizo las redes sociales porque trabajo bastante y desprecio de algún modo. ¿Ah, sí? Sí, desprecio porque prefiero, de repente, escribir una nota más por semana o leer un libro más que meterme en ese mundo. Pero reconozco que es imprescindible hoy para cualquiera que esté en el campo de la comunicación. Y para los periodistas tiene una ventaja, que yo no la aprovecho, que es el ida y vuelta. Y tiene una gran desventaja, que es que nivelas por lo bajo. Que tu ida y vuelta no es con el lector exigente, con el televidente exigente, sino es con el que utiliza las redes sociales, que no siempre es el que más piensa, el que más razona y el que más te exige. Y lo que tiene que a veces obliga a los periodistas a estar de alguna manera relacionados con las redes, porque los mismos políticos. Cristina, durante un tiempo largo, no hablaba, pero se expresaba por Twitter. Entonces uno se enteraba de algunas cuestiones o no quedaba fuera de la noticia por seguir a través de esa red social. Sí, de todos modos, yo te digo, me parece que tenemos que ver las ventajas y desventajas. La sociedad de la inmediatez, hace un tiempo era la sociedad de la radio. Ahora la sociedad de la inmediatez es que alguien que se expresa, como ustedes en un programa de televisión o escribe una columna o lo que sea, tiene más rebote por lo instantáneo del Twitter que por su trabajo más en profundidad. Entonces, ¿qué es la historia del carro o el caballo? Lo que pones adelante, lo que a vos más profesionalmente te implica, te hace investigar, te hace poner información, recurrir a fuentes, o pones estas cosas de lo que te impresiona. Yo te digo, estamos en campaña. Entonces, claro, lo último parece muy importante y no siempre es lo más importante. A lo mejor hay que dejar pasar 72 horas para tratar de entender si un fenómeno que impactó mucho se mantiene. Y que a veces es una eternidad. Bueno, vamos a retomar la entrevista de Eduardo. Y hablábamos antes de ir al móvil acerca de la campaña. Hoy nosotros, por ejemplo, arrancamos el programa compartiendo un spot de campaña que es el de Daniel Scioli, el último que lanzó, donde las imágenes son fuertes. Y él dice, si no querés que tu sueldo vaya a la mitad, si no querés volver a pasar hambre, o sea, cosas que son dolorosas. Y ahí dice, ¿lo viste el spot? Sí, lo veo. Porque ahí me decían que lo teníamos, pero bueno, lo viste. ¿Qué opinás vos de hacia dónde fue la campaña? Porque lo que dice Scioli, por ejemplo, ayer él dijo, bueno, no, pero es crear conciencia acerca de lo que puede llegar a venir. Más allá del posicionamiento de donde uno esté, digamos, la visión que uno tiene de la campaña, de cómo está ahora. Sí. Te digo dos cosas, una, porque yo cuando estudié comunicación la especialidad la hice en opinión pública, con el Iberto Muraro, que era un monstruo. Entonces, algo de campañas estudié en ese momento y después le seguí la pista, siempre como periodista, pero le seguí la pista. Lo que está claro es que Scioli primero hacía la campaña como el que lideraba las encuestas y, de hecho, había tenido una muy buena performance en las PASO, entonces estaba en la posición del ganador. Y la posición del ganador no es de desafiante, sino al revés, es del que mantiene su punto de vista. Después del otro día, que si bien ganó fue una victoria amarga, quedó en la posición del desafiante. Con lo cual, los hábitos de los votantes en esto indican, no siempre sucede eso, pero los hábitos de los votantes indican que escucha al que queda en segunda posición si le ve una actitud desafiante. Yo te diría, en ese sentido no le veo ningún condimento que no sea el propio de lo que es la lucha por un mejor posicionamiento electoral. Pero vos no crees que hay campaña sucia, viste, que se está mencionando mucho esto. Bueno, y ahora te iba a decir, en segundo lugar, mi visión como periodista y como ciudadano. Yo creo que efectivamente, no en el caso de Daniel Scioli, yo ya lo vi a Daniel Scioli, me quedé todo el tiempo de Telenoche para verlo y después lo vi a Pepe Scioli, que estaba en Canal 26 con Máximo Antenegro. No me parece que la actitud de Daniel Scioli sea una actitud de generar miedo ni nada por el estilo. Creo que hay dos condimentos. Primero, que a nadie se le escapa, que dentro del Frente para la Victoria hay distintos puntos de vista y algunos han salido sorpresivamente, como Florencio Randazzo, a generar un clima por lo menos raro para el Frente para la Victoria, diciendo cosas que no ayudan al candidato, por lo menos. Y después hay otra cosa, que no podemos desconocer que en los medios de comunicación todo aquello que pueda castigar a este gobierno, y si lo salpica Scioli, bienvenido sea, los grandes medios a Cristina la querían fuera de juego. Y en estos últimos días, uno puede decir, comete errores Cristina, probablemente. Algunos de los que la acompañan a Cristina son excesivamente duros, probablemente. Pero no me parece que den como para que esto sea la campaña del miedo. Sinceramente, uno ha visto muchas campañas electorales y mucha política en estos años como para darle a esto la denominación de campaña sucia. Hablábamos hace poco a lo que se pareció el final de la campaña de Aníbal Fernández con aquello de Herminio Iglesias y el cajón y demás, y me imagino que eso también en su momento ha causado muchísimo estupor en la gente, de hecho revirtió lo que eran las encuestas en ese momento, terminó perdiendo. Eso viene desde antes. Me parece que la política, por lo menos de hace varios años a esta parte, tiene ese condimento. Yo no sé si llamarlo sucio, pero áspero, es un condimento duro. Y estamos en un momento distinto, porque el balotaje nunca habíamos llegado hasta ahora. Digamos que cuando parecía que había terminado la campaña, nos queda un mes más donde realmente se define, porque ahí sí ya se definen, ¿cierto? Mirá, yo te diría, creo que por ahí alguna gente está saturada, pero yo veo algunos datos positivos. Primero, entre las PASO y la primera vuelta votó más gente, y yo no lo atribuyo solamente a las zonas inundadas, porque cuando mirás el mapa de mayor concurrencia quiere decir que hubo gente que dijo, no, ¿para qué voy a ir a las PASO si las que valen son las otras? Entonces, vos pensá que en muchas provincias se votó cinco veces, en la Ciudad de Buenos Aires que hubo balotaje, votó seis veces, incluyendo esas, seis veces, lo cual significa mucho. Y sin embargo, yo no veo un clima de saturación. Es más, no veo en los candidatos ningún apelativo a la antipolítica. En todo caso, tengo dudas de si los candidatos están en condiciones de cumplir lo que prometen, como siempre uno tiene, y más desde esta profesión, que tenés que tomarles la palabra, porque no tenés otra cosa que tomarles, uno tiene que ponerse del lado de tomar la palabra. Pero se han comprometido a defender los derechos conquistados por la sociedad, por los ciudadanos, y a su vez otorgados por el gobierno que se va. De modo tal que no pueden hacer campaña sucia o criticar de campaña sucia cuando en realidad están atribuyéndole a su propio mandato, si es que llega cualquiera de los dos, buena parte de las cosas que se hicieron. Cambiando estilos, desde ya que lo dicen los dos, uno más marcadamente que otro, pero los dos dicen que van a cambiar estilos. Yo te diría, más allá de mi apreciación personal, que no tengo ningún problema en darla, pero más como observador, 12 años de una continuidad es muchísimo para una sociedad que compras un teléfono celular y a los meses lo querés cambiar. Es decir, estamos con un nivel de insatisfacción y un nivel de intoxicación de consumo de distintos tipos de cosas muy grandes. Entonces es lógico que también en determinado momento en las campañas se apele a lo nuevo, al cambio. Sí, y así fue ahora. ¿Y qué balance haces de lo que pasó en estos 12 años? Porque muchos dicen que se ha hecho mucho, que hay cosas que no van a volver atrás, por más que asuma el que asuma, hay cosas que no vuelven atrás. Uno imagina el matrimonio igualitario, es algo que llegó para quedarse, es difícil que la Asignación Universal por Hijo la puedan quitar. ¿Vos qué balanza haces de estos 12 años en esto que no se puede quitar? Y las cosas que sí pueden destruirse en cuatro años. Me parece que cuando pase el rigor que tiene una campaña electoral vamos a tener que pensar seriamente en no tomar los 12 años en bloques, sino tomarlos en distintos momentos. Entonces, fíjate vos, 10 años del no al ADK, si vos mirás el mapa de América Latina y particularmente de los tres grandes protagonistas que fueron Venezuela, Brasil y Argentina, encontrás grandes cambios, encontrás una Venezuela que está con un líder político de la oposición preso y un Maduro que era un canciller que no tenía un gran peso político y hoy presidiendo un país que no tiene la estatura de lo que fue Hugo Chávez. Esto, por supuesto, corre por mi cuenta, pero es una valoración que la comparte muchísima gente y además con una situación económica completamente desmadrada, amén de la caída del precio del petróleo. Te encontrás con un Brasil donde Lula en 2005 parecía que iba a llevar a Brasil, como efectivamente lo llevó a ser parte de los BRICS y demás, y sin embargo Brasil ahora tiene un ministro de Economía neoliberal, tiene tensiones sociales del propio PT contra el gobierno, y una Argentina que está eligiendo por dos candidatos, uno, por lo menos para mí, impensable que pudiera llegar a ser favorito, como Mauricio Macri, porque yo no pensaba que alguien procediente de una familia empresarial que se crió en Barrio Parque, el barrio más aristocrático de la ciudad de Buenos Aires, pudiera liderar una fuerza política y ganar en lugares del conurbano bonaerense y en otros distritos. Digamos, algo ha pasado en estos 10 años que del no al alcal no tenemos Banco del Sur, tenemos una cantidad de cosas que eran un poco la gran expectativa de la patria grande. En términos históricos 10 años es poco, pero en términos políticos es mucho tiempo. Entonces me parece que también tenemos que pensar que muchas de las cosas que se hicieron estos años, algunas han dejado un basamento extraordinario, y otras son motivo de debate. Yo te digo, hay muchas de las medidas económicas que se tomaron después de que Cristina ganó con el 54% de los votos, que están muy en tela de juicio, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cómo cuáles? Bueno, concretamente las tres medidas que surgieron del laboratorio de Guillermo Moreno, que es el mal llamado CEPO, pero que digamos es una calificación a la imposibilidad de comprar divisas por parte de los particulares. La segunda medida fue la imposibilidad de importar de manera directa, sino que tenés que hacer pedidos, los que se llaman las dejadas, las declaraciones juradas anticipadas de importaciones. Y después la imposibilidad de que las casas matrices de empresas transnacionales remitan divisas al exterior. Eso que supuestamente era para cuidar los dólares de la Argentina, no impidió la salida de dólares por el circuito ilegal y no favoreció al Banco Central, generó que hoy día tenés 13.000 millones de dólares de liquidaciones de soja, que prometen que van a venir después con un dólar más elevado. Es decir, genera una gran cantidad de tensiones que en todo caso eran medidas que se tendrían, creo que se tomaron de manera inconsulta, creo que se tomaron de una manera apresurada, pero que hubo mucho tiempo para modificarlas, para dialogar, para convocar al Consejo Económico Social. Es decir, muchas cosas que este gobierno ha mantenido el diálogo, concretamente en las paritarias, que creo que es una de las cosas más ejemplares que tenemos de este tiempo, las tendría que haber llevado a cabo con estas medidas. Sectores concentrados de la economía, bueno, pero son sectores que también se han visto beneficiados, porque el gobierno no puede hacer todas las cosas y probablemente hay sectores que lo hubieran desestabilizado, desestabilizado, en fin. Pero esas medidas no fueron, no dieron resultados positivos. Ahora, y a nivel político, digamos, el hecho de un Daniel Scioli, que dentro de la gente que por ahí sigue al modelo, que es kirchnerista, que de alguna manera sí le gustó la figura de Néstor Kirchner de Cristina, y después que la continuidad signifique el nombre de Daniel Scioli. Creo que hasta la misma Cristina pareciera que le cuesta. El hecho de que no lo hayan nombrado, él minimiza esa situación. Sí, la minimiza. La minimiza, porque no le conviene decir no me nombró. Pero digamos que pareciera que a ella misma le cuesta, y quiso encasillar el tema en, bueno, hay que elegir un modelo, pero le costaba decir que el modelo hoy es Daniel Scioli. Como le costó mucho en la interna del mismo partido, ¿no es cierto? Digerir por parte de muchos los que forman parte y que siguen la figura de Cristina, decir Daniel Scioli es la continuidad. ¿Eso nos generó también un ruido extraño? Mirá, yo comparto con vos eso ahora. Me parece que madurar políticamente es entender todos los costados de la política. Y uno de ellos es como en las relaciones de pareja cuando pasa mucho tiempo. Es conocerse y aceptar las diferencias y que florezcan las diferencias, que estén a la vista. A mí no me disgusta que estén a la vista las diferencias, aunque ellos mismos no las reconozcan. No me parece hipocresía no reconocer eso. Me parece hipocresía no establecer mecanismos claros de financiamiento de la política. Me parece hipocresía no debatir ciertamente cuántos son los periodos que tiene que estar al frente un jefe comunal. Me parece hipocresía no establecer relaciones de transparencia en la gestión pública. Me parece hipocresía no tener leyes municipales o estatutos, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, de acceso a la información pública. No solamente para los periodistas, sino para el ciudadano común, para alguien que se presenta en la licitación y quiere ver realmente cómo ganó su competidor. En fin, me parece que hay mucha hipocresía de la clase política, si se la puede llamar así. Pero no me parece mal que aceptemos que cambiemos es la alianza, como dice Daniel Scioli, porque la verdad son los mismos protagonistas. Y no me parece hipocresía que le digan a Daniel Scioli que fue menemista. Me parece que estas son las historias que tiene cada uno. Eso nadie tendría que decirlo, porque están todos en la misma bolsa. Para no ser ajeno. Ustedes pusieron en este informe cosas que hay que poner. Yo era un guerrillero en una época donde la guerrilla convivió con un periodo donde había vigencia de la Constitución. Entonces tenemos que dar cuenta de las cosas contradictorias como fueron y cada uno cargar con la mochila que le toca. Después yo podré defender o criticar lo que hice, bárbaro, pero no negarlo. Lo que pasa es que cuando sucede en el mismo espacio, y ayer hablábamos con un intendente acá, el peronismo es muy fuerte. Cuando se discute el pasado de alguno o cómo se llega a una elección, y sobre todo cuando hay internas como pasó este año, son muy fuertes las agresiones. Entonces a la sociedad ver eso le genera cierto rechazo. Y me parece que en las elecciones un poco se mostró eso. Ver a Aníbal Fernández contra Julián Domínguez. Ver que Cristina hizo o dijo lo que dijo en su momento sobre Daniel Scioli. Que ahora sea el candidato. Cómo se pelearon con Randazzo. Todo lo que pasó antes de las elecciones. Me parece que indudablemente tuvo su respuesta en la elección. Sí, la tuvo y seguramente la han tenido muchas otras cosas que nosotros ahora no la podemos valorar. Pero bueno, yo por lo menos mencionaría dos. Una, que la situación económica con estas medidas y otras fue la que generó también un estancamiento en el crecimiento de la producción. Por suerte no en el crecimiento del empleo, sí en la registración del empleo. Todavía tenemos un tercio de los trabajadores en situación de informalidad. No se ha avanzado y esto lleva siete años sin avance. Siete, ocho, pero digamos un periodo muy largo donde buena parte de los trabajadores están así. Y esas cosas pesan a la hora de la elección porque indudablemente cuando uno piensa por qué en distritos como Quilmes o 3 de Febrero históricos dirigentes gremiales pierden una elección, quiere decir que los propios trabajadores, sus propios hermanos de clase, por llamarlo de algún modo, sienten que entre este hombre que hoy está en la política y que se maneja con ciertos privilegios, no quiero poner en duda menos del Barba Gutiérrez porque tengo un gran respeto su honestidad personal y tampoco pongo en duda que Curto a las seis de la mañana estaba en la intendencia atendiendo uno por uno. Pero bueno, hubo una pequeña disociación para que muchos de los votantes hayan elegido a gente que viene del PRO y eso me parece que ayuda a la democracia. Mirá, a nadie le gusta estar en el banco de suplentes, pero cuando te dan la oportunidad te jugás independientemente de que hayas salido de las inferiores del club, vengas a préstamo, seas del club que no podés gritar los goles porque eras de la contra. Mirá, estos muchachos Martiniano y Darío van a ser lo mejor de sí para hacer la gestión y demostrarse a sí mismos que están en condiciones de competir nada menos que con los viejos caudillos políticos que tenían un amigo. Y esperamos que lo mismo suceda con María Eugenia Vidal, porque bueno, agarra una provincia que necesita, digamos, de un dirigente que gestione. Lo cual, te digo, me quedé tranquilo porque Scioli enseguida enfatizó y puso a disposición las cuentas y sabiendo que eso, si le descubren alguna cosa ingrata en el medio de la campaña, les van a tirar y bueno, me parece que ese es el gesto. Entonces, yo creo que las dos fuerzas políticas que responden sin duda a proyectos distintos tienen un diálogo muy fuerte con sus propios votantes. La gran duda es cuál de las dos tiene mejor diálogo con ese 30, 30 y pico por ciento que le fue esquivas a unas y a otras. ¿En qué porcentaje se van a volcar a Scioli y en qué porcentaje se van a volcar a Macri? No depende solamente del esfuerzo que hagan los dos candidatos. Yo no le preguntaría a los encuestadores, yo no le preguntaría a descansar a los encuestadores. Aprendimos, compartimos. Aprendimos con eso, compartimos. Bueno, pero hicimos hablar mucho del análisis político, pero es interesante tu mirada, por supuesto, ¿no es cierto?, de todo esto que se vive. Acá tenés tu libro. No, 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 por nada. Me desconocien, es un libro que estoy leyendo. No, yo quería un libro el año pasado. ¿Qué estás leyendo? Un libro de Hellman, de Juan Hellman, de Hernán Fontanet, muy lindo. Mirá, con un prólogo de Osvaldo Bayer, la vida de Hellman, nuestro gran poeta y además un tipo, imagínate, es mayor que yo, obviamente, pero una historia tan apasionante, la historia de su vida. Te cuento una cosa, yo tuve el privilegio de... No, me gusta cuando los periodistas recomiendan libros, además, igual, así que te escuchamos. No, te cuento muy brevemente. Yo tuve el privilegio de ir, como los platenses van al Colegio Nacional, yo pude ir al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue Juan Hellman, que era un judío de Villacrespo, tanguero y que jugaba al billar y se cruzaba con gente más de la aristocracia, que es un colegio tradicional, público, pero medianamente aristocrático. Y fíjate vos, su hijo Marcelo fue al Nacional de Buenos Aires y, bueno, estaba desaparecido, después aparecieron sus restos, ¿no? La historia de Juan, con la desaparición y muerto de su hijo, con la recuperación de su nieta, yo a veces no puedo creer que alguien haya tenido el don de la poesía, como lo tuvo Juan Hellman, y haya tenido que afrontar, un cuadro militante, además, hay que decirlo, pero haya tenido que afrontar cosas para un alma sensible, como la de un poeta, haya tenido que afrontar las cosas tan duras. Por eso digo, uno tiene tantos ejemplos en la vida, porque a todos los que nos han pasado cosas duras, del tenor que sean, en general decís, bueno, yo no quiero sensibilizarme demasiado, porque si no me voy a poner a lloriquear en cualquier esquina. Y Juan Hellman tiene este aura tan extraordinaria, ¿no? Que se puso el smoking para ir a recibir el premio Rey de Asturias, el Rey de España, alguien que estuvo contra la monarquía toda la vida. Mirá, me parece una vida maravillosa, y cuando hay cambios en la política, yo creo que figuras como este, y por eso venía leyendo el libro este, que es una hermosa biografía, yo creo que nos ayudan a entendernos, somos una sociedad pujante, somos una sociedad plagada de ejemplos, pero tenemos que ir a la biblioteca y al arcón de los recuerdos para saber en qué apoyarnos en cada momento. Eduardo, gracias por venir. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.